No puedo con la gente que tiene tanta hipocresía Es un tema latente que pasa aquí día de cada día Se meten en mi adentro para saber de mí Y yo en cada momento les suelo decirle así Pero por qué, por qué y por qué quieren saber de mi vida privada Pero por qué, si a nadie le importa nada Yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar Si yo vivo este mundo, tú puedes hacer igual Pero por qué somos así, por qué y no nos damos cuenta Que antes de criticar, debemos de callar y darnos todos una vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!